¿Qué es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados? ¿Qué es la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados? Es donde hay mucha cultura de pirámides, de bosques, de muchas cosas. Es más bonito. Una mujer de fuera, de Oaxaca, es decir, una mujer de otro estado de la República Mexicana. ¿Cómo ve a los laguneros? ¿Cómo somos los laguneros? ¿Qué comemos los laguneros? ¿Qué hábitos tenemos, Estefanía? Bueno, en realidad, pues yo los veo bonitos, porque aparte yo ya he hecho muchas amistades, ya tengo muchos años y es gente que le gusta comer bien, le gusta viajar. Pero aparte yo vi que sí les gustó más mi comida, porque aquí en realidad no es muy amplia su gastronomía. Un tema muy debatible, no justificable, pero que se está presentando en el país. El estado de Michoacán, sobre todo, es un estado que está, o que tiene mucha efervescencia. Acaba de llegar un coordinador de esfuerzos del gobierno federal a Michoacán para auxiliar al gobernador Fausto Vallejo. En Guerrero, sobre todo en las zonas de Tierra Caliente, hay brotes de autodefensas. Es brava la gente, ¿no, Estefanía? Sí, bueno, nada más estamos cuidando nuestros derechos que tenemos ahí y que no haya injusticia, es lo único que estamos haciendo. ¿Cuál es el platillo que más comemos los laguneros de, o en su restaurante, qué es lo que puede palpar, qué es lo que más nos gusta a los laguneros de su comida? Que se me hizo agua la boca de unas cosas ahí deliciosas que hay, ¿no? Pues los siete moles. ¿Ah, sí? Los siete moles, el chamorro chapaneco, los chiles en nogada, la cecina de yecapizcla, que está muy rica, los chapulines, los escamoles. Ahorita vamos a tener una degustación de diferentes preparaciones de escamoles porque es el alimento del futuro. ¿Qué son los escamoles? Son los huevitos de la hormiga. Ya, que se recolectan debajo de los magueyes, ¿se puede ser? Esos son en los troncos. Sí. El que va debajo de los magueyes, no abajo adentro, son los gusanos. ¿Y también se comen? También se comen. Ahorita es lo que más tiene proteínas y además, sobre todo ahorita que se están manejando los antioxidantes. Es lo mejor que puede comer una persona, escamoles, chapulines, gusanos de maguey. Hijo de los camarones al chingadazo, que son buenísimos, ¿no? Bueno, a lo mejor toman a mal algunas palabras que son náhuatl, pero el significado es otro. Por ejemplo, me acuerdo que, sobre todo para el mezcal, nos decía, vengo a... Claro, el significado es otro de lo que voy a decir, aquí en Coahuila, pero allá nosotros ya entendemos. Vengo aquí con mi ronco teponastle, a darte de mis musas el chancastle, y vengo disfrazada de huestisle. Remienda tu calzón con totomosle, no te vaya a picar mi chichicastle, y si no te gusta este bullicioso tonilistle, mejor sóplame mi pichihuastle. Ah, ¿qué tal es? Está bonito. Pero quiere decir otra... Pero no quiere decir... Bueno, aquí en Coahuila suena picarón, pero en el sur... No, porque el teponastle es un instrumento musical, y el chichicastle es el baguey, y el chichicastle es un animal venenoso, y el pichihuastle es una flor que se infla. ¿Ah, sí? Sí. De verdad, nos da mucho gusto que usted nos haya acompañado el día de hoy, y conocer un poquito más de las culturas del sur, que verdaderamente son maravillosas, mágicas, son adictivas. A mí me gustó mucho platicar y conocer acerca de la música. Pusimos algo de Lila Downs, Pinotepa, si se la sabes, ¿ah? Sí, pues en parte me sé muchas canciones de allá de mi tierra, que ahora están muy de moda. Claro, por supuesto. En una noche tibia nos conocimos, Junto el agua azul de Ipacaraí, Tú cantabas triste por el camino, Bellas melodías en guaraní, Y con el embrujo de tus canciones, Y va renaciendo tu amor en mí, Y en la noche hermosa de plenilunio, De tus blancas manos, sentí el calor, Y con tus caricias, me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, mi dulce amor, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi dulce amor, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi dulce amor, que tu suave canto no llega a mí? Mi dulce amor, que tu suave canto no llega a mí, Todos te recuerdan, mi dulce amor, Junto el agua azul de Ipacaraí, ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora? Cuñaca. 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 Estefanía, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues, pasa la final o no, señores vagos. Ya está en la final. Además de empresaria y una mujer con mucho, mucho aprendizaje y muchas experiencias, cantante. Gracias por estar con nosotros, Estefanía. No, gracias. Yo no sé cantar, solamente sé hacer los moles. Pero bueno, gracias por invitarme. Gracias por estar con nosotros. Estefanía Gómez es empresaria, restaurantera y expresidenta de Canirac Laguna. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más información al Televiario Matosino. Buenos días.